Mi nombre es Irán Gastelum y durante el verano pasado publiqué una serie de videos sobre ciclismo de montaña en los estados de Oaxaca, Guanajuato y Chihuahua. Esta vez publicaré un video sobre ciclismo de montaña en Baja California Sur, en particular la población de La Ventana, que es el lugar donde vivo y practico el ciclismo regularmente. El paisaje desértico de Baja California Sur, que contrasta en forma dramática con las aguas del mar de Cortés, hacen de este lugar un sitio muy especial para practicar el ciclismo de montaña y el senderismo, debido a que las vistas son verdaderamente espectaculares. La mejor hora para practicar este deporte es durante la mañana y durante la tarde, no solo porque las temperaturas son mucho más templadas, sino porque la bella luz del atardecer y del amanecer iluminan en forma dramática el desierto, resaltando los colores tanto del desierto como del mar. La Ventana no solamente es un paraíso para practicar el ciclismo de montaña, sino para practicar deportes de viento, tales como el kitesurf y el windsurf. La Ventana no solamente es un paraíso para practicar el ciclismo de montaña, sino para practicar el ciclismo de montaña. La Ventana no solamente es un paraíso para practicar el ciclismo de montaña, sino para practicar el ciclismo de montaña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Gracias. No, no, no. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Por todo lo que es Warren, ¿verdad? Termina antes, termina más allá 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 Termina más allá Termina más allá ¡Gracias!